Una técnica de personalización que consiste en coser hilos o hebras sobre una superficie textil para crear patrones, diseños o imágenes decorativas. Esta técnica es el bordado. Aparte de que están aprendiendo las diferentes técnicas, están haciendo terapia. Esto sirve para que dispersen su mente, para que socialicen con otras compañeras. Una oportunidad para que diversas mujeres salgan de la rutina del día a día y también tengan un espacio para el descubrimiento quizás de nuevos talentos. La población principal son señoras, amas de casa, jubiladas, tenemos profesoras, tenemos personas con diferentes oficios, peluqueras, tenemos reposteras. Es algo recreativo, es algo que lo dispersa a uno, es un entretenimiento. El motivo, aprender, uno no puede que hace diario el mismo aprendizaje que tiene diario. Por ejemplo, yo mi emprendimiento son las tortas y los postres, pero qué bueno uno aprender y tener experiencias con otras cosas. Una invitación para toda la población de Urrao, para que asistan a nuestras clases. Aquí el costo de las clases es gratuito, pero compran el material. Este arte, aparte de ser un espacio para la integración, trae tras de sí desarrollo de innumerables habilidades y a la vez virtudes que pueden ser aplicables en la vida cotidiana, como la creatividad, concentración y disciplina. ¡Gracias!